Y desde aquí vamos a informar. Tenemos como siempre esta gráfica que ilustra cómo se ha presentado la enfermedad desde el primero de enero hasta la fecha de hoy y cómo se ha presentado en las distintas regiones del mundo, donde se presentó en China y fue la región predominante, después se incorporó el sureste asiático, después se incorporó la región europea en color azul y más recientemente la región de América. Lo que vemos también aquí es los casos que se han presentado en las últimas 24 horas y el porcentaje de distribución de esos casos y vemos que ya, tal como lo veníamos observando, la región de América supera a la región de Europa en cuanto al número de casos que se han registrado en las últimas 24 horas. Esto lo que quiere decir es que en este momento ya la región de América tiene una epidemia más activa o más reciente y en cambio Europa empieza a encontrar ya el punto de estabilidad en donde empieza a descender el número de casos diarios. Excelente noticia para Europa, que hasta el momento ha sido la región más afectada del mundo. Una noticia de expectación respecto a América, en donde estamos en la fase ascendente, incluido desde luego México, como lo hemos dicho todos los días. Recordar que estos datos proceden de la Organización Mundial de la Salud, que es la entidad que compila todos los datos mundiales y tenemos un acumulado de más de 2 millones 160 mil casos, considerando desde el caso 1 que se presentó en China al inicio del año. También con casi un poco más de la mitad son casos recientes, es decir, casos en los últimos 14 días, pero también ahí hemos encontrado ya desde hace 10 días una buena noticia en el sentido en que disminuye la proporción de casos que se presentan en las últimas 24 horas. Sin embargo, esta cifra muy probablemente va a cambiar y en algún momento entrará en estabilidad y probablemente va a empezar a volver a aumentar en la medida en que la epidemia en el continente americano siga avanzando, siga en la fase ascendente, como una epidemia más reciente. La tasa global de letalidad, que es el porcentaje de personas que desafortunadamente pierden la vida, entre aquellas que tienen COVID, está también en un aumento lento, pero sostenido desde que la epidemia se propagó fuera de China. La siguiente. En el panorama internacional, también cabe destacar este entrecruzamiento entre la frecuencia en Europa y la frecuencia en América para los casos de los últimos 14 días. Recuerden, la gráfica anterior era para todos los casos, esta es específicamente para los casos recientes, los casos que en este momento todavía se mantienen como casos contagiantes. Y habrán recordado que teníamos a la región de América aquí arriba y ahora ha pasado acá abajo, en la medida en que están ordenados de acuerdo a la frecuencia o a la proporción. América ya tiene apenas un poquito más de casos en las últimas 24 horas respecto a Europa y la tendencia será la reducción de la situación en Europa y el aumento de la situación de transmisión en América. La siguiente, por favor. Panorama nacional. Progresivamente el mapa se va pintando de color amarillo y algunas zonas ya en color rojo, lo que significa, lo hemos dicho, pero lo recordamos para quien no haya visto el mapa. Esta es la escala de la frecuencia de casos que se presentan y se confirman en las entidades federativas y hay una escala en estos intervalos de 1 a 50, 51 a 100, etcétera, hasta llegar de 1.001 a 3.000 y desde luego en un momento dado pudiera haber más de 3.000 casos confirmados en una misma entidad federativa y se irá extendiendo esta categorización. Aquí hemos agregado ahora el número de entidades federativas o estados que se encuentran en esa condición. La Ciudad de México y la zona conurbada del Valle de México, pero que pertenece administrativamente al Estado de México, es esta zona, esta región, donde tenemos la máxima transmisión. Por razones obvias, tenemos la población más densa, cerca del 23%, un poco más del 23% de hecho, de la población mexicana, vive en esa zona central en el Valle de México. Se han acumulado 7.497 casos desde el 28 de febrero, cuando México identificó a su primer caso confirmado. Se han registrado como negativos, es decir, se les hizo la prueba y se documentó que no tenían infección por el SARS-CoV-2, personas que tenían el síndrome clínico de COVID, 29.301, y siempre muy lamentable, tenemos 650 personas que han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad. Casi 50.000 han sido estudiadas y la siguiente nos muestra la misma información en una gráfica de barras, donde se ve de manera más clara el número de casos identificados en cada una de las entidades federativas. Recordar, y esto lo vamos a estar manteniendo como una idea a lo largo de todas las siguientes semanas hasta llegar al punto máximo de transmisión que ya hemos anunciado que se estima ocurriría en la segunda semana de mayo y lo que vamos a estar observando es esta distribución, podríamos decir, asincrónica, heterogénea en las entidades federativas. Entidades federativas con una alta cantidad de casos, pero también entidades federativas que todavía no han entrado a una fase de transmisión importante. La siguiente. Cuando lo vemos comparado con su población, podemos tener una comparación equilibrada entre las entidades federativas. Es claro que el Valle de México, la Ciudad de México y la zona conurbada en el Estado de México, solamente por tener la mayor población del territorio nacional, es esperable que tengan la mayor cantidad de casos. No se pueden comparar la cantidad de casos en esta región tan poblada con la cantidad de casos que se esperaría tener en una región menos poblada. Y por eso se utiliza un índice muy conocido en epidemiología que es la incidencia acumulada o la proporción de incidencia, el número de casos confirmados, dividido por la población de un territorio a considerar. Y esto es lo que se representa en esta misma escala de colores, de intensidades de colores de verde por las distintas regiones. No es solamente por su población, sino que el Valle de México tiene además una transmisión más activa, más intensa y podemos identificar estas cinco regiones metropolitanas a las que nos hemos estado refiriendo, la de el Valle de México, la de Guadalajara, la de Monterrey y también la zona del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, las dos Baja Californias, en particular la región norte, fronteriza de Tijuana y Mexicali, en Baja Sur es La Paz y en Sinaloa desde luego es la capital Culiacán. La siguiente. Misma información vista en una gráfica de barras para que podamos compararla de manera visual en términos de la altura de esta columna. Aquí se ve la incidencia por 100 mil habitantes. En forma global con esos 7 mil 497 casos confirmados, en México tenemos una incidencia de casos confirmados de 5.86 y esta irá creciendo hasta que lleguemos al punto máximo de la curva epidémica en la segunda semana de mayo. La siguiente. Mapa municipal. Aquí es simplemente para visualización. Nos queda muy claro que este tipo de mapas requiere un análisis cuidadoso y que existe una importante atención a ese elemento por parte de distintas personas en la población, cosa que nos da mucho gusto, nos parece extraordinariamente relevante que personas con distintas ocupaciones, distintas formaciones profesionales con distintos intereses muestren su interés en conocer qué está pasando a nivel municipal. Aquí en la conferencia pues no se puede llegar a detalle apenas si se logran visualizar los mapas, pero como todo lo que hemos puesto a disposición en esta liga que se ve al final de la diapositiva está este mismo mapa interactivo. Alta resolución, se puede hacer zoom, se puede apreciar cuántos casos hay en cada uno de los municipios y cuando se pasa el cursor en la pantalla de la computadora les va a aparecer una pequeña tarjetita que dice exactamente cuántos casos se han registrado y se han confirmado en los municipios. Invitamos a todas las personas que estén interesadas en ello a que lo consulten y está en esa página. Agradecemos siempre a CONACYT que ha coordinado los esfuerzos de tener la unidad de datos e información y que ha vinculado a ella a una parte muy sustancial y muy competente de nuestra comunidad académica en México principalmente de las instituciones públicas los propios centros CONACYT aquí están y también las universidades mayormente las públicas. La siguiente. En la distribución por edad no hay cambio relevante tenemos dos grupos de tipos de casos de acuerdo a su presentación clínica personas que han necesitado hospitalizarse personas que se les da un manejo ambulatorio es decir no necesitan ir al hospital considerando que esta es una enfermedad que se limita por sí misma por acción del sistema inmune y que en personas lo recordaremos casi todos los días que no tengan las siguientes características tienen una baja probabilidad de complicarse en cambio las personas que tengan las siguientes características adulto mayor de 60 años mujer embarazada o personas que padezcan enfermedades crónicas como diabetes hipertensión obesidad tabaquismo enfermedad pulmonar y cardíaca crónicas insuficiencia renal inmunosupresión por cualquier causa ya sea adquirida por medicamentos o por alguna enfermedad pueden tener una mayor probabilidad de complicarse y eso lo vemos en la distribución por edades y lo que hemos notado cada día que permanece constante es que a partir de los 60 años se presenta una proporción más grande de casos hospitalizados o de personas que requieren hospitalización comparados con quienes no requieren hospitalización para la misma categoría de edad en cambio por debajo de los 60 años predominan los casos confirmados que tienen una condición clínica leve manejo ambulatorio pero también hemos relatado de cuando en cuando es llamativo cuando uno compara este perfil de distribución por edades de los casos con lo que ha ocurrido en Europa es notorio que en México hay un importante predominio de personas adultas mayores que presentan enfermedad e inclusive enfermedad grave y esto está claramente relacionado con la enorme la enorme epidemia de obesidad diabetes hipertensión y las distintas enfermedades crónicas asociadas con la mala alimentación la siguiente por la condición clínica de estas 7.497 personas que han tenido COVID confirmado más o menos se ha mantenido en la misma distribución en los mismos porcentajes con casi 4.8% de casos o de personas que al momento de su ingreso requieren intubación este es el estado más crítico de la enfermedad en donde porque existe una extensa lesión de los pulmones se necesita apoyo mecánico ventilatorio como lo conocemos técnicamente esto quiere decir la necesidad de suplementar oxígeno y no solo oxígeno sino presión del aire que se introduce a los pulmones con una máquina que es la que hemos estado llamando ventilador mecánico algunos le llaman respirador mecánico y aquí quiero hacer una pequeña nota a propósito de un caso anecdótico que me relataron compañeras médicas de un hospital público y lo menciono porque me lleva a pensar que la población pudiera estar quedando un vacío de información que puede ser relevante les platico la anécdota es una historia real y desafortunada porque terminó en un caso grave pero no quisiera que esta anécdota nos privara de tener la oportunidad de comunicar a cualquier persona en la audiencia esta circunstancia la anécdota no entraré en ningún detalle básicamente se trata de una persona un hombre de menos de 60 años que se presentó a un hospital público COVID un hospital donde se están atendiendo casos de COVID y mostraba su extrañeza se lo expresaba a esta persona mi amiga médica especialista en medicina crítica y le decía a mí me dijeron que tenía pulmonía mi familiar esto lo relataba la familia del paciente porque hoy me dicen que tiene COVID no me dijeron eso me dijeron que tenía pulmonía pulmonía es un nombre popularmente utilizado para neumonía neumonía es el término médico y se refiere a una lesión inflamatoria de los pulmones generalmente asociada a causas infecciosas a lo que voy con esto es que posiblemente en algunos segmentos de la población no ha quedado del todo claro en qué consiste que COVID la enfermedad causada por el nuevo coronavirus sea una enfermedad que se puede complicar entonces lo quiero relatar brevemente en qué consisten las complicaciones a las que nos referimos cada noche la enfermedad leve es una enfermedad que causa irritación o inflamación de las vías respiratorias el aparato respiratorio empieza en la nariz pasa por la faringe o garganta se continúa con la laringe que es la parte inferior de la garganta es donde se produce la voz donde están las cuerdas vocales y continúa con la tráquea los bronquios y finalmente los pulmones los pulmones son los órganos especializados en introducir oxígeno desde el aire hacia la sangre y todos necesitamos oxígeno en la sangre porque el oxígeno es el elemento químico que es indispensable para que todas las células del cuerpo cumplan con sus funciones y la sangre a través de los glóbulos rojos o mediante los glóbulos rojos recoge otro gas que se llama bióxido de carbono que es producido por las células cuando están haciendo sus actividades su proceso metabólico entonces la propia sangre es un mecanismo de entrega de oxígeno y de recuperación de bióxido de carbono el bióxido de carbono regresa a los pulmones donde hay unas redes de pequeños vasos sanguíneos microscópicos y se libera el bióxido de carbono ahora de regreso hacia la vía aérea de los pulmones hacia los bronquios los bronquios mayores la tráquea la raringe la faringe la nariz y la boca eso es lo que ocurre en condiciones normales con COVID en la forma leve se inflama la parte principalmente superior del aparato respiratorio la nariz la garganta quizá la parte superior de la tráquea y esto explica los síntomas de COVID dolor de garganta poco a veces estornudos en una proporción importante de las personas y la fiebre se causa por un mecanismo más general en donde ante un estímulo tanto inflamatorio como infeccioso existe una respuesta del cuerpo de activación del sistema inmune hasta ahí es el COVID leve ¿qué quiere decir el COVID grave? el propio virus el propio nuevo coronavirus SARS-CoV-2 puede llegar por la misma vía respiratoria hasta las partes inferiores del árbol respiratorio los pulmones y los bronquios de menor calibre cuando eso ocurre inflama el tejido pulmonar y causa también algunos daños en la circulación microscópica de los pulmones y puede obstruir los vasos sanguíneos microscópicos de los pulmones en forma difusa en forma generalizada cuando eso ocurre la zona en donde ocurre el intercambio de oxígeno por bióxido de carbono que está al interior de los pulmones deja de funcionar ya no puede cambiar ese oxígeno por bióxido de carbono y entonces la sangre ya no se puede oxigenar y este es el daño que puede resultar en una situación fatal a ese daño pulmonar desde el punto de vista médico se le llama daño pulmonar agudo es un agudo quiere decir en muy poco tiempo y generalmente es una mezcla de tipos de daño un daño por inflamación y un daño por obstrucción de los vasos sanguíneos para fines prácticos es como si fuera una neumonía regresando a esta historia verídica que les estoy comentando le quiero conversar con toda la población la forma grave de COVID la podemos para fines prácticos considerar como una neumonía o utilizando el término de uso común como una pulmonía entonces esta neumonía este daño pulmonar es lo que conduce a que las personas con COVID grave necesiten un apoyo respiratorio porque de otra manera no pueden cumplir el funcionamiento respiratorio y eso finalmente es lo que puede llevar a condiciones graves y fatales la siguiente por favor en esta tabla que ya tenemos desde hace una semana mostramos tanto los casos sospechosos como los confirmados retomando sobre conceptos ya utilizados sospechoso es sospechoso de tener COVID es una persona de cualquier edad que presenta los signos clínicos de COVID los síntomas de COVID fiebre tos dolor de garganta y otros como dolor de cabeza enrojecimiento de los ojos escurrimiento de la nariz estornudos dolor muscular y de articulaciones y huesos pero no se ha demostrado todavía en estas personas que se les llama temporalmente casos sospechosos no se ha demostrado que tengan infección por SARS-CoV-2 el nuevo coronavirus se les toma una muestra ya dijimos de las secreciones respiratorias de la nariz y de la garganta con un pequeño hisopo que se introduce no duele no daña también que quede claro la prueba no es es invasiva en el sentido que se introduce este hisopo es muy muy delgadito no daña no deja ninguna consecuencia negativa sobre la nariz y la garganta simplemente se toma porque se humedece en secreciones respiratorias y esa secreción respiratoria es la que después se analiza para ver si se encuentra el virus SARS-CoV-2 en quien tenga eso entonces se le llama caso confirmado y esta es la distribución de acuerdo a esto que acabamos de comentar si es un caso leve si es una persona que está hospitalizada ya sea estable o grave o si es una persona que requiere apoyo crítico es decir estar en una terapia intensiva muy probablemente con esta apoyo mecánico ventilatorio lo mismo en las defunciones tenemos personas que tristemente han perdido la vida que tuvieron los síntomas de COVID en quienes no se alcanzó a verificar el diagnóstico todavía con la persona en vida en la enorme mayoría de los casos se ha logrado verificar ya sea para confirmar o para descartar cuando la persona todavía está en el hospital aunque pocas horas o minutos después pierda la vida en algunos pocos casos y esto puede ocurrir que una persona no se logre tomar la muestra en momento alguno y aquí quiero comunicarles esto está descrito en el manual de vigilancia epidemiológica desde febrero lo que se hace en estos casos es que se establece una dictaminación por parte de un comité médico entonces aún en ausencia de una confirmación por laboratorio si existen elementos de sospecha razonada razonable de que la persona pudo haber tenido COVID eventualmente se clasifica como una defunción asociada o causada por COVID eso es importante tomarlo en cuenta ha ocurrido en una minoría en cinco o seis casos pero la enorme mayoría de los otros sospechosos o bien han sido descartados o bien han sido confirmados la siguiente estas son las defunciones es el resumen de las defunciones en esta escala se ve el número de defunciones acumuladas son estas 650 están ahí al final de esta línea negra y estas columnas lo que nos muestran es el número propiamente de defunciones que ocurren por cada día de acuerdo a la fecha de defunción y se registran como casos de COVID fatales en el momento en que aparece el resultado del laboratorio como lo acabo de comentar la siguiente las enfermedades asociadas una y otra y otra y otra vez vamos a insistir en ellas con dos razones una es que las personas que tienen estas enfermedades extremen precauciones extremen precauciones porque ciertamente en comparación con alguien que no tuviera estas condiciones tiene un mayor riesgo de complicarse y también hemos dicho en algunas ocasiones que se puede tener más de una enfermedad la superposición entre hipertensión diabetes y obesidad es muy importante y entonces una persona puede tener más de un elemento más de una condición de salud que le aumente el riesgo y obviamente quien tiene dos condiciones de salud desfavorables puede tener más riesgo que una persona que tenga una sola condición y con tres con cuatro con cinco o la edad esto hace que sea más delicado el asunto y por lo tanto que extremen precauciones con las medidas ya conocidas la primera y la volvemos a insistir quedarse en casa no salir no interactuar con otras personas aquí retomo algo que ya habíamos dicho pero por si acaso se ha olvidado las personas adultas mayores en este momento que no les visiten en particular que no les visiten los niños y niñas los nietos y los jóvenes tampoco que no les visiten ahora lo que sí le digo a las personas que no son adultas mayores y que tienen la posibilidad de asistir a las personas adultas mayores no les dejen no les dejen solos y solas manténganse en un contacto estrecho háblenles por teléfono visítenles de lejos si esto es necesario y asístanles apóyenles en todas sus necesidades este periodo de restricción de la movilidad puede afectar de manera especial a las personas adultas mayores porque las deja en una situación de soledad en una incomunicación y esto afecta mucho el ánimo de cualquier persona a cualquier edad pero con mayor razón a las personas adultas mayores y por la dinámica familiar y social es común que las familias se agreguen en las generaciones jóvenes vamos a decir papás y mamás con niños adolescentes y niños y adolescentes y en cambio los adultos mayores de la familia permanezcan un tanto aislados entonces hay que tener una especial atención para frecuentarlos por teléfono por algún medio de comunicación la siguiente cuando vemos la letalidad como una medida del riesgo de morir hemos puesto estas categorías ciertamente arbitrarias y desbalanceadas en cuanto al número de años de edad que abarcan solamente con el propósito de ilustrar que niños en personas niños y adolescentes es decir menores de 25 años tenemos raras casos de defunción pero si los tenemos en 20 a 25 años con una tasa de letalidad de 6.3% y definitivamente en adultos mayores con una letalidad de 19.8% recordar que este sigue siendo afortunadamente hasta el momento aunque muy lamentable pero un solo caso que ya habíamos relatado en el curso de la semana la siguiente podemos ver la letalidad también como un elemento de comparación entre las entidades federativas y esto lo que nos permite es identificar el comportamiento de la enfermedad en cuanto a casos graves en las distintas entidades federativas las razones por las que puede haber mayor letalidad en un estado que en otro son diversas no hay una causa única y difícilmente se pueden saber en tiempo real entonces esto lo único que si nos permite es poner mayor atención en aquellas entidades federativas donde la letalidad pudiera estar importantemente más alta que en otras para cuidar los aspectos que pueden llevar a un retraso en la atención médica y ojo que ese retraso puede ser atribuible al propio sistema de salud si es que está saturado o a la percepción del riesgo y el tiempo en que las familias acuden a consulta en este momento excepto en algunas regiones particulares que hemos mencionado donde si existe ya un importante grado de saturación de los hospitales el resto del país ya empieza a tener una sobredemanda de casos de hospitalización pero todavía no tiene el grado de saturación concretamente en estas entidades federativas que aparecen al inicio no hay saturación de hospitales el riesgo existe como en todo el país pero en este momento no lo hay entonces cuando vemos estas letalidades tan altas nos hace pensar que existe retraso por parte de las familias o de los propios pacientes en acudir a atención médica y quisiéramos con ello reforzar el mensaje que estoy diciendo si usted es una persona mayor de 65 años mujer embarazada o padece enfermedades crónicas ya mencionadas acuda a atención médica no se espere porque es importante que tenga una valoración temprana si se estuviera complicando tendría que quedarse hospitalizado y tener otro tipo de atención más avanzada entonces cuidado esta señal de aumento o exceso de la letalidad comparado con el promedio nacional que es 8.67 o con las otras entidades federativas pudiera estar revelando retraso en la atención médica atribuible a los elementos fuera del sistema de salud porque en este momento no está saturado afortunadamente todavía las unidades de salud en estos estados la siguiente aquí lo vemos como mortalidad el numerador es el mismo el número de defunciones en México 650 y cada una de las cifras que se ven por el tamaño de estas barras pero con respecto a la población con respecto a la población y esta es la distribución esta distribución es desigual desde luego atiende a la cantidad de casos que se van presentando con condiciones fatales en cada una de las entidades federativas la siguiente semanalmente actualizamos esta gráfica a lo largo de la semana no había tenido cambios hoy ya tiene cambios y es lo que hemos anunciado la distribución de la frecuencia de positivos es decir personas que tienen COVID sospecha de COVID se les toma una muestra y resulta que efectivamente tenían infección por el virus es la quinta parte 20% 20% y esto va cambiando semana a semana noten ustedes que además cambia esto ya lo alerto para que nadie se confunda que cuando presentamos el cambio lo que hemos presentado en semanas anteriores por ejemplo recordarán que en la semana 15 esto estaba en 16 punto algo 16.9 y hoy aparece en 24.6 ¿por qué razón? porque los casos se van documentando conforme va apareciendo el resultado positivo entonces si entre la semana 15 y la semana 16 había muestras en proceso al momento de cortar la información para que aparezca ya en la semana 16 todos aquellos que estaban un día antes de concluir la semana 16 entonces pertenecen a la semana 15 y si ya salió ese resultado los casos se reclasifican como casos confirmados así funciona en todo el mundo la vigilancia epidemiológica la vigilancia epidemiológica es un trabajo dinámico donde los datos están presentándose en el momento en que salen los resultados en el momento en que lo notifican las entidades federativas etcétera etcétera la siguiente aquí ahora queremos que vean en conjunto información que solíamos presentar en gráficas separadas ¿por qué razón? porque nos interesa que existe una apreciación clara del tamaño de cada uno de los distintos conjuntos que voy a mencionar en este momento casos positivos acumulados en color rojo defunciones acumuladas de acuerdo a la fecha de defunción en color azul oscuro casos recuperados recuperados acumulados en este color agua marina y casos sospechosos acumulados en esta curva anaranjada esto lo que nos permite es ver de todo el fenómeno de COVID que lo caracterizamos por personas que inicialmente presentan síntomas se les toma una muestra y se descarta o se confirma la infección por COVID un quinto se ha confirmado cuatro quintos se ha descartado desafortunadamente algunas pierden la vida y muy afortunadamente algunas se recuperan entonces lo que podemos ver es de los distintos casos confirmados acumulados cuántos han perdido la vida y cuántos se han recuperado en esta gráfica en concreto agregamos también los sospechosos que son quienes en su momento entraron como sospechosos una quinta parte se confirmó cuatro quintas partes no se confirmaron y este lo vamos a estar presentando a lo largo de los siguientes días y semanas para ir viendo de manera dinámica cómo se comporta la epidemia y en todo momento identifiquemos que los recuperados son una buena noticia en primer lugar porque no tuvieron una enfermedad de alta importancia segundo porque evidentemente no perdieron la vida y tercero porque bajo el supuesto de que van a desarrollar inmunidad permanente nos van a ayudar a todas y todos a que la epidemia eventualmente se acabe la siguiente bueno este es simplemente para recordar lo que ayer nos preguntaban sobre cuál es la dinámica cuál es el mecanismo técnico de la vigilancia epidemiológica no entraré en detalles al inicio de la semana vamos a comunicar algunos elementos técnicos muy puntuales sobre la vigilancia en cada fase recordarán que iniciamos la vigilancia en la fase 1 con la vigilancia centrada en casos sospechosos porque está vinculada con la técnica de contención pero cuando entramos a fase 2 y así lo teníamos previsto se activó el sistema de vigilancia centinela y COVID se incorporó a los 14 virus respiratorios que se vigilan con el sistema de vigilancia de influenza conforme entremos a fase 3 y lo anunciaremos en cuanto esto sea el caso vamos a explicar que entrará un paquete de medidas de prevención y control pero también un cambio relevante en el enfoque de la vigilancia epidemiológica sumado a los dos anteriores es decir continuará el sistema centinela continuará la vigilancia centrada en casos sospechosos pero hay elementos adicionales que ya teníamos previstos y que son relevantes para la fase 3 entonces eso ya lo veremos con detalle solamente para recordarles cómo está administrativamente organizado el sistema nacional de vigilancia epidemiológica y estos niveles técnico-administrativos como los designa los denomina la norma oficial mexicana 017 SSA 2 2012 para la vigilancia epidemiológica gruesamente tenemos casi las que hemos dicho estas 23 mil 377 unidades médicas si incorporáramos las del sector privado son más de 26 mil son las a las a las que nos hemos referido si son sólo del sector público son esas tenemos centros de salud tenemos hospitales centros de salud hospitales generales y hospitales de especialidad estas informan directamente no sólo COVID sino más de 150 enfermedades de notificación obligatoria que están contempladas en la propia norma y en la ley general de salud en el título octavo artículo 134 y todos los profesionales de la salud sus propias unidades de operación centros de salud hospitales y hospitales de referencia los laboratorios los dispensarios todo el que se dedica a la atención de la salud está obligado por ley a notificar notificar a la autoridad sanitaria cualquier enfermedad que está considerada de notificación obligatoria evidentemente COVID es una enfermedad de notificación obligatoria ¿cómo lo hacen? en el caso de COVID lo hacen a través de una plataforma informática que es la plataforma del sistema de vigilancia de enfermedad respiratoria y los distintos niveles administrativos van verificando que la notificación ocurra hacen algunas validaciones de información y finalmente llega hasta el nivel federal eso es todo